¡Oye! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oye! ¡Oye! ¡Espera! ¡Alto, alto, alto! ¡Oye, espera un minuto! ¡Alto! ¿Cómo entraste a... aquí? Disculpa, niña Vlad, ¿ya te diste cuenta? ¿No? ¡Sí! ¡Sí! ¿Tú eres Dimitri? Lindo Es posible, eso depende de quien lo busca Me llamo Anya, necesito papeles de viaje Me dijeron que hablara contigo, aunque no puedo decirte quién lo dijo Oye, ¿qué... qué estás haciendo? ¿Por qué estás rodeándome? ¿Eras buitre en otra vida? Lo siento, Anya Es Anya Anya, es que... es que tienes un gran parecido con... Olvídalo Ahora, ¿tú decías algo sobre unos papeles? Sí Quiero ir a París ¿Quieres ir a París? ¿Quién está aquí hoy? ¡Mírale, simpátice! Qué gusto Déjame hacerte una pregunta, Anya, ¿sí? ¿Tendrás apellido de casualidad? Bueno... en realidad... vas a decir que estoy loca Pero no recuerdo mi apellido Me encontraron... sola y sin hogar cuando tenía ocho años Sí... pero ¿y antes de que te hallaran? Oye, yo sé que suena tonto, pero no lo recuerdo Tengo pocos recuerdos de mi pasado Mmm... es... perfecto Aunque tengo una pista y esa... es París ¿París? Sí, bueno... bueno, ¿van a ayudarme o no? ¿Plan? ¿Plan? ¿Dónde están? Ah, eso quisiéramos... de hecho, casualmente nosotros también vamos a París Ah... y tengo tres... cuatro... este no... pero tengo tres boletos aquí Por desgracia, el tercero es para... Anastasia Vamos a reunir a la gran duquesa Anastasia con su abuela ¿Sabes? Tienes un gran parecido Los mismos ojos azules Los Romanov los tienen La sonrisa de Nicolás Hasta el mentón de Alejandra ¡Oh! ¡Oh! ¡No hay! Incluso tiene las manos de la abuela La misma edad, la misma complexión Intentan decirme que creen que yo soy Anastasia Solo intento decir que he visto cientos de chicas de toda la nación Y no hay una que se parezca a la duquesa como tú ¡Mira la pintura! Cuando los vi, pensé que estaban locos, pero ahora sé que están dementes ¿Por qué? ¿No recuerdas lo que te pasó? Nadie recuerda qué pasó con ella Buscas familia en París Y su única familia está en París ¿No has pensado en la posibilidad? ¿Que yo pueda ser de la realeza? No lo sé, es difícil imaginar que eres una duquesa cuando duermes en el suelo mojado